El día sábado 22 de junio en el estadio de la Federación de Básquetbol se va a realizar el torneo regional de gimnasia artística a nivel escuela y está asegurada la presencia de las regiones, de las nuevas disposiciones nacionales de la Confederación Argentina que es Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, que bueno, se van a dar la primera cita de niveles escuela y nivel D, que es el nivel más bajo, aquí en Jujuy y Jujuy lo organiza en la Federación Jujeña de Básquetbol, la Federación Jujeña en la cual estamos invitados y por supuesto vamos a participar. Hay muchas escuelas, ¿no?, dentro de la gimnasia artística. Sí, Jujuy está abriendo escuelas, está abriendo muchas bocas, no todos están afiliados a la Federación Jujeña, sería bueno que se afilien para trabajar organizadamente y tener más eventos federados y tener registro de los chicos que hacen gimnasia y un control también de los entrenadores y del nivel técnico que manejamos en Jujuy. Tenemos un viajecito a Buenos Aires, la Copa Juje Siciliano es una copa nacional, que es ranqueable, pero que tiene características especiales, compiten todos contra todos y están los de máximo nivel de los adultos, así que los juveniles nuestros se van a rozar con ellos. Somos siempre protagonistas ahí, somos animadores del torneo, así que esperan nuestra llegada en la disciplina de trampolín. ¿Y eso que van a competir contra adultos? Sí, sí, no tienen muchas chances porque el peso de los chicos no suma el tiempo de vuelo, ¿no?, pero siempre tenemos récords de dificultad, siempre somos animadores, algún ejercicio nuevo, están todos esperando a ver con qué se van los jujeños.